Esta muestra se llama Palpitarte, se va a estar estrenando en el Hotel Altos del Estero, mañana a las 20.30 horas, y trata sobre la pandemia que hemos estado viviendo, COVID, los momentos que nos ha tocado estar un poco en Cerralos, y a los artistas y también a la gente, todo lo que hemos vivido, los procesos, las situaciones, y bueno, nuestras familias también, cómo han repercutido esto. Claro, claro. Contanos qué técnicas has estado utilizando. Sí, básicamente estoy trabajando mucho con bastantes texturas y acuarelas. Hay algunas pinturas que son figuritismo y otras que son bien abstractas, ya que ha sido por procesos, ¿no? Todo el tiempo, este como estado encerrado, lo he dedicado a pintar, y cómo hemos ido fluctuando, y a veces que teníamos sensaciones de mucho estrés, otras veces teníamos sensaciones de estar muy eufóricos, y bueno, lo he ido plasmando, y tras de eso han salido diferentes tipos de obras, algunos cuadros un poco muy abstractos, y otros diferentes, ya muy, estilos muy diferentes unos y otros. Creo que lo bueno que va a tener esta exposición va a ser la variedad, porque bueno, me he podido experimentar también, me he podido dar el lujo de estar trabajando mucho tiempo, encerrado en casa, y poder experimentar. Y tras de eso sí han salido bastantes técnicas nuevas que las van a estar viendo ahora el miércoles. Sí, mirá, estoy ahora trabajando en un nuevo proyecto que es de diseño, diseño nada que ver a la pintura, pero sigue con la armonía y con la estética que me gusta, y trabajando un poco en diseño, más que nada en cuero de cabritos, cueros regionales de aquí de Santiago, y con un proyecto 100 a 11 que va a comenzar en marzo, para poder dictar unos talleres y enseñar al público a cómo mejorar el producto a aquellos artesanos, y a la gente que no está en el rubro de la marcoquinería, bueno, también invitarlos a que se sumen y puedan animarse a poder crear sus propios diseños. Sí, la exposición se llama Palpitarte, es toda una serie de 12 obras que he estado trabajando en la época de la pandemia, son todas muy diferentes, así que va a haber mucha variedad para la gente que le gusta ver arte de distintos tipos, y la exposición va a estar realizándose mañana, 20-30 horas, en el Hotel Alto del Estero, en la calle Salta, casi Belgrano.